El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 8 y 30 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6630 de Superastro Luna para hoy, viernes 15 de abril, los acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, el número ganador es el 9, 6, 4, 7, el signo Virgo. Verificamos el resultado, 9, 6, 4, 7, signo Virgo, 96, 47, signo Virgo. Delegada, por favor, me confirma si el resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulte los resultados en nuestra página web.